Música Buenas a todos, aquí Riven, de nuevo en Medal of Honor Warfighter No sé qué me pasó con la voz ahí Estoy en Novigrad, en control del sector Nunca he jugado a este modo de juego, pero sí que estoy en este mapa No me ha gustado nada el mapa De momento mis experiencias con el juego son ligeramente negativas Más que nada por el lag que hubo en los primeros días de juego De hecho ya estamos en el tercer día de juego Y creo que ya está más estable esto Aunque sigue habiendo un montón de bugs y problemas que no me gustan nada El juego obtuvo críticas muy severas por parte de compañías como IGN o GameSpot Y no sé, yo haré mi propio review próximamente Pero mientras tanto aquí estamos en otra partidita Esto es control de sectores, capturar y defender tres sectores No sé qué estoy haciendo Vale, he estado mirando si está activado o desactivado el chat Porque normalmente se activa solo Eh, quita Mis soldados son un... Operaciones especiales con un arma que ni siquiera sé cómo se llama Pero que me gusta mucho Y me gusta también el... El modo especial De este... De esta clase A ver Vale, no se me escucha el micrófono Eso está bien Porque no me gusta que los guiris estos Me escuchen todo el rato Eh, vale Ya empezamos bien He estado disparando pero no le he dado aparentemente Eh, algo que me molesta mucho en este juego No sé por qué Me pasa todo el rato Es que yo empiezo a disparar a la gente La gente puede perfectamente simplemente girarse Y rematarme Mientras yo les estoy disparando Vaciando un cargador de un tiro O sea Ellos me matan de un tiro Yo de un cargador entero Me pasa muy a menudo Y no me gusta nada A ver La habilidad especial de... De este... De esta clase Es esta Que durante un momento Puedo ver los contornos de los enemigos en... A través de las paredes Es muy útil Pero tampoco es gran cosa Porque tiene un CD muy alto Y solo funciona a un segundo O incluso menos ¿Veis que ahí por ejemplo Acabo de ver que hay dos enemigos? No sé si hay algún perk Que permita ocultarte de estas cosas De momento que yo sepa no Pero bueno Ha matado a uno al menos Bueno ha sido un spawn kill brutal Pero... Le he matado Jo Ha escapado Pero por poco Aquí hay uno Asomate Tío Uy 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 Casi me ha matado Vale Esto es 10 de vida Se va a subir poco Poco Como un moco Tenemos dos banderas Si ellos tienen una Estamos ganando Aparentemente Somos el equipo local Ellos el equipo Visitante No sé cómo funciona eso Hay sangre muy roja ahí Reaparición de escuadra Mi compañero de escuadra Está apareciendo en mi mundo ¿Dónde estás? Dime, tú una balita en la cabeza Se canta Voy allá Venga Hostia ¿Qué ha sido eso? Ah, no, 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 eso no ha puesto ¡Lol! Inhibidor de radar, ¿por qué no? Aquí mismo Rebastecer el compañero ¡Oh, no, 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 no! ¡Uy, a esto acercan! ¿Por qué se ha caído el inhibidor de radar? ¡Machos! Hostias, ahí hay uno ¿Dónde estás, tipi-tipa, tipi-tipo? Aparentemente le han matado Venga, asómate ¡Hostia! Muerte del compañero Asistencia de daños Sesenta y tantos ¡No! Mi compañero me ha salvado Gracias, tipo Estoy curando un poco ¡Ja! Justo a tiempo ¡Aseguramos el... Cabronazo Esa es británico artillero pesado Es el soldado que acabo de desbloquear Aparentemente Porque aquí Tú desbloqueas No solo armas y... Y complementos Sino también soldados Soldados de operaciones especiales Acabo de llegar a nivel Soldado primera clase 4 Aparentemente ¡Hostia! Que... Que... Ya no me cubre este tío Puede asomarse cualquiera por aquí Anda, tú cubre esa zona Y yo esta Ya sé que no me escuchas Pero... Vamos a hacerlo tal y como lo digo Tú hazme caso ¡Hostias! Por poco, por poco Eh... Dragonfire O no sé qué mierdas Voy a usar el Dragonfire Sobre... Esa posición ¿Por qué no? Oh mierda Justo acaban de coger la base Donde estoy haciendo un Dragonfire ¡Bloom! ¡Hostia! Me meto en mi propio morcero Sí, sí que hay rachas Aparentemente No sé muy bien Cuáles son Y cómo funcionan Ni si se pueden cambiar Si no me equivoco Eh... Había rachas para cada clase Ya están preestablecidas Y no... No puedes cambiarlas tú Si no me equivoco Que puedo equivocarme perfectamente Y suelo hacerlo Eh... Eh... No puedes ver si no me equivoco 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 Gracias.